En el marco del paro nacional convocado por FECODE para este miércoles 21 de octubre, la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTOC, se dio cita en el Parque Laureano Gómez de Montería para exigir mejoras en los servicios de salud, no solo en la capital cordobesa, sino en todo el departamento. No más paseos de la muerte piden los representantes de esta asociación y así lo dejaron saber a través de las pancartas que fueron colgadas en el parque, en las que también plasmaron su posición frente al proyecto 010 de 2020 de reforma al sistema de salud, sobre el cual dicen que es exactamente lo mismo que la ley 100. José Luis Mercado Pitalúa, directivo nacional de ANTOC, dijo que dicho proyecto contiene lo mismo de lo mismo, porque a pesar de que se unifica el régimen subsidiado y contributivo, siguen las mismas barreras de acceso para la población en general, es decir, que siguen las demoras en la expedición de citas y, entre otras cosas, las demoras en los traslados. La situación que nos tiene aquí, precisamente, es con respecto al proyecto 010, que reforma el sistema de salud colombiano, o sea, reforma la ley 100. Pero este proyecto contiene lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se unifica el régimen subsidiado y contributivo, siguen las mismas barreras de acceso para la población en general, no solo para algunos, sino para todos. Siguen habiendo las demoras en las autorizaciones de los procedimientos, en las demoras para las autorizaciones de citas, en las demoras para los traslados. Sigue el paseo de la muerte en pocas palabras. Además, esta reforma está implícita, una reforma laboral, la cual intensifica y aumenta la tercerización laboral, la intermediación y, además, trae la integración vertical. Entrega competencias departamentales a los privados. Entrega competencias municipales a los privados. Esto que significa que en cualquier instante la República va a ser privatizada. Mercado Pitalu enfatizó en que el sistema de salud colombiano no estaba preparado para la pandemia de la COVID-19 y explicó que muestra de ello es que no se hizo el cerco epidemiológico correspondiente a familiares de los médicos que murieron por coronavirus, por lo que, entre otras cosas, cuestiona los recursos que han sido destinados para las EPS. La pandemia hoy en Colombia, la pandemia del COVID-19 ha dejado tantas muertes en el país y a nivel de los demás países, que inclusive nosotros aquí en Colombia, a pesar de que sabíamos la letalidad de este virus, nunca nos preparamos para eso. Un gran ejemplo es que la gran mayoría de los compañeros de la salud que se han muerto, ni siquiera a sus familiares le hicieron cerco epidemiológico, ni siquiera a la población en general. Hoy en Colombia se están muriendo un promedio de 160, 180 personas diarias y son familias que están llorando a sus muertos. La pregunta es qué están haciendo las EPS, qué están haciendo los organismos del Estado, qué está haciendo el Ministerio de Salud, sacando disqueplata para entregárselo a quién, a las EPS. Dígame, ¿y a dónde se va el dinero? La gente se sigue muriendo en la puerta de los hospitales, siguen las mismas barreras de acceso. Compañera, hay razón insuficiente para estar en la calle, hoy exigiendo al gobierno dignidad y respeto por nosotros los seres humanos. Nosotros necesitamos que Duque y los partidos políticos se concienticen que ellos no pueden seguir siendo como el COVID-19, venenosos para la salud de los colombianos.